Alex, vamos a abrirlo ya. Está vacío, ¿verdad? Pocos de nosotros somos lo que parecemos. Estaba en el diario de Sara. Tenemos a la paciente perfecta. 16 años. Esquizofrenia heredada. ¿Y cómo se llama la muchacha? Sara Guzmán. La primera paciente del proyecto Medusa. Yo soy lo único que necesitarás el resto de tu vida. La pregunta es, ¿qué pasó con Sara desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media de la noche? Sácame de aquí, por favor. Me culpé de un crimen que no cometí. Ayúdame, Alex. Solamente hay una forma de hacer salir al conejo millonario de la madriguera. Bingo. Yo te voy a decir dónde está Sara. Escribe aquí lo que quieras decir. Mi hermana nunca murió. Sara está viva. ¡Sara! ¡Sara! ¡Alex! ¡Sara! Gracias por ver el video.